Eso por algunos partidos lo había reclamado el técnico Farías que no le habían señalado penales en la eliminatoria Vemos claramente allí la mano Amarilla, sí señor Sí, le puso la mano cuando Joandri trataba de hacerle un sombrerito La detuvo prácticamente el jugador Carlos Zambrano Si yo dirigiera el partido no le hubiese pitado, de verdad, porque me parece que no es tan deliberado